bueno y acá vamos a entrar a la parte nueva de jose belloni la parte que hace muy poquito se terminó algunas cositas pero está totalmente transitable está muy bien señalizada con semáforo en los principales cruces estamos en la avenida las instrucciones para la izquierda agarramos ruta 67 toledo chico toledo y si hubiese agarrado para la derecha millán bueno y acá estamos ya disfrutando de esta avenida muy linda que quedó muy 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 linda después de haber sufrido durante tres años pero bueno valió la pena la espera ahora la disfrutamos con una bicicenda al medio veredas de protección en las paradas para la gente antes estuviera hasta ahora la gente prácticamente esperaba en el barro no había garita era era muy malo para la para la gente para el usuario de omnius tener que esperar acá y peligroso a la vez porque era esto que que vamos sería este lo que había para ir y volver pero mucho más angosto los saunis o los camiones prácticamente no había espacio para cruzarse entre uno y otro era donde le pifia un poquito te podías arrancar un espejo en las horas pico como tránsito de camión era muy importante por esta ruta acá por el tema de el marcado modelo que ahora se fue ahora está la agua de Melilla este el tránsito era muy importante aquí en las horas pico era totalmente imposible poder adelantar a un vehículo entonces se hacía muy lento pero bueno ahora eso cambió y acá vamos a cruzar la la 102 con la ruta perimetral bueno otra obra muy buena que se hizo en los últimos años este le da un gran respiro al centro de la ciudad porque los camiones y mucho tránsito que viene de de colonia hacia el este o del este hacia colonia tiene una una gran cortada por acá no sé si es cortada pero si es mucho más rápida segura para poder transitar y por lo tanto se le hace en mucho menos tiempo que cruzar todo montevideo bueno acá si agarramos a la izquierda salimos al aeropuerto ruta 8 zona franca este y si agarramos a la derecha saldríamos a la ruta 5 ruta 1 este también al cerro de montevideo bueno en verdad quedó muy bien esto hace muy poco que se terminó el brillón y la perimetral un poco más tiene una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora por la ruta 102 acá son 45 como ven ahí el cartelito pero como ven ustedes ya va a más de eso nosotros vamos a 45 a 50 casi o sea que no se respeta mucho la velocidad porque como no hay controles salvo ahí en la 102 que hay unas cámaras todavía no han puesto cámaras por acá entonces este nosotros bueno somos medio que si no nos controlan o no nos meten la mano en el bolsillo no vamos a a respetar bueno viene la bicicenda está muy linda la gente también camina por ahí hay vereda hay cruces peatonales como esta cebra la seguridad de la gente acá llevamos la vía a la izquierda y y está muy protegida también o sea que me gusta mucho ahora como está esta parte de de la ciudad como quedó este José Belón bueno ahora este vamos a tener la el cruce ferroviario cruce de las vías que también es algo que quedó muy bien tenemos en cuenta que antes hasta las motos se caían las bicicletas este algunos autos también se metían las ruedas y se rompían las cubiertas era bastante malo el cruce bueno ahora está bien señalizado eh está muy muy bien muy bien muy bien este para cruzar para circular con seguridad este sigamos tanto ha cambiado esta parte de 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 las calles que a veces uno si no viene si no pasa muy seguido o sea mientras nos acostumbremos nuevamente no encontras los comercios las entradas los comercios que habían antes como si no venís mirando te puede pasar como la liñera el Don Pepe este acá mismo esta parte del manga acá cambió el paisaje totalmente por suerte para bien este vieron que tenemos semáforo en todo bueno acá ya entramos a la parte que ya estaba y igual con la muy チャ